Una amiga, asidua visitante de Salir por Arriba, que siempre nos ilumina con algunas ideas, en este caso vamos a arrancar. Y primero quiero saludar para confirmar que está con nosotros, ¿cómo te va? Buenos días Alejandra Portatadino. Buen día, ¿cómo te va Néstor? Muy bien, muy bien, muy contentos de escucharte, sabiendo que a veces te encontramos en Tierra del Fuego, otras veces aquí o en otro lugar de la Argentina, pero que bueno, que sos una fueguina defensora de esa isla tan querida. Pero el tema por el que te convocamos hoy, además de que vos podés hacer siempre una relación de por qué defendemos la soberanía del Paraná, por qué decimos no al decreto 949 y queremos la apertura del canal Magdalena, relacionado con los puertos de la Patagonia y de los puertos y la Antártida, pero también con Islas Malvinas, hay un tema que desde la década del 90, y yo decía hoy, que hay muchos funcionarios que van a administrar un estado que está establecido cómo debe funcionar desde los años 90, pero esas situaciones hay que cambiarlas, y entonces una de esas situaciones, el otro día Sergio Massa decía que va a recibir el aporte de 300 millones de dólares de la pesca nacional, que van a adelantar liquidaciones, y que ahí tenía 300 millones de dólares, pero, y que según lo que estudiamos, 2.000 millones de dólares se recaudan por la pesca de dólares en la Argentina, pero que se podría recaudar mucho más, porque hay todo un juego que bien vos lo conocés, inclusive contá, qué hacías en la década del 90, y dónde, explicando esas situaciones. Bueno, primero tenemos que, para sacar conclusiones verdaderas, tenemos que partir de premisas verdaderas. Considerar que Argentina es un país independiente es una premisa falsa. Argentina somos una colonia. Actuamos como colonia, nos manejan como colonia, y respondemos a intereses foráneos, a nuestros intereses propios. O sea, Argentina nos deja anizar la bandera, cantar el himno, ponernos una escarapela, la bandera como una bandera de cortesía, pero no como una bandera que realmente ejerce la soberanía sobre todo en nuestros territorios. Eso es lo que pasa hoy en Argentina. La realidad de Argentina es que somos una colonia. O sea, no pensemos otra cosa porque ya estamos teniendo premisas falsas. Ahora veamos, ¿por qué somos una colonia? Nosotros tenemos un sistema productivo de la minería, otro sistema productivo que son la agricultura, y la proteína carnia, y la pesca. Son las tres producciones que tiene Argentina. Ahora bien, empecemos. Minería. Dentro de la minería nosotros tenemos la mayoría de los elementos industrializables de la tabria periódica. ¿Qué pasó con nuestra siderúrgica, con nuestro sistema siderúrgico, con nuestro sistema industrial implementado por el general ingeniero Manuel Sabio en la época de Perón? Que se hicieron, entonces, son los saplas, se hicieron cobrería, explotación de magnesio, se cayó. La destruyeron. No se cayó, la destruyeron. Llevo mucho tiempo destruir las industrias siderúrgicas argentinas porque era muy grande y muy pesada. Segundo punto, ¿qué están haciendo ahora con las centrales nucleares argentinas, donde nosotros somos productores de uranio? Todos saben que hubo un apriete de Estados Unidos para que no fabriquemos la Guadalón. Todos lo saben eso. Salió incluso el ingeniero Antunes a decir. ¿Qué está pasando con el río Paraná y con la geologinosa? O sea, todos los puertos que están sobre el río Paraná son puertos de bandera extranjera. Y lo que es el dragado y el manejo, que ahora está, por suerte, en manos de AGP, que espero que así quede para siempre, la manejan en empresas privadas, donde ellos tienen el control absoluto y cobraban hasta el peaje. Argentina no tenía ni gerencia. Después, habían hecho un canal, el Martolomé Mitre y el Punta de Indio, completamente antieconómico, porque ustedes saben que el 70% del caudal del río Paraná pasa por el Guazú y no por las palmas. Entonces, en vez de ir por el canal, hacer la salida por el canal del Guazú y después agarrar el canal Magdalena y tener la conectividad al océano Atlántico, no. Mantienen el Mitre y el Punta de Indio por el Paraná, que son carísimos, no solamente son carísimos por la cantidad de sedimentos que arrastran, sino que son altamente contaminantes, porque todos esos sedimentos están embancando el río de la Plata. O sea, lugares donde antes había calado de 5 metros y se hacían regatas, hoy no se pueden hacer regatas. Hubo un informe, incluso, de la Asociación de Regatistas Argentinos, donde no se pudo hacer uno de los mundiales por falta de caudal en el río, con la gran cantidad de sedimentos, estamos hablando de millones de toneladas de sedimentos que se tiran a las márgenes del canal Mitre y del canal Punta de Indio. O sea, islas que en manera natural están tardando, tendrían que tardar 100 años en formarse, en 5 años ya están formadas artificialmente por los sedimentos de mantenimiento. Entonces, tenemos, por otro lado, los puertos, que ya viene desde 1930 y pico, con el rússinam roca eso, el tener los puertos, porque si antes era la proteína carnia, que todos los frigoríficos ingleses estaban sobre el Paraná, sobre el río de la Plata, y después estaban en la Patagonia, en los norteamericanos los suites, en Río Grande, Puerto Deseado, en toda la zona patagónica, por las ovejas. Entonces teníamos el ganado carne o el vacuno, que salía por el río Paraná y eso, y el de las ovejas salía por, el ovinos salía por la Patagonia. No es casualidad que la empresa Mianovich, que era la única que actuaba, que tenía transporte de carga y pasajeros, no sé si se acuerdan de esa empresa Mianovich, no era argentina. Los dueños de la empresa Mianovich, incluso uno de los dueños, sean ingleses, y era la White Star, que eran los dueños de la empresa del Titanic. O sea, nosotros ya en 1930, ya con la proteína carnia del río Paraná, y el transporte por el río Paraná estaba en manos extranjeras. Y la flota también estaba en manos extranjeras. Pero esa flota fue comprada por el Estado, ¿no es cierto? Cuando vino Perón, nacionalizó y cuando se armaba la empresa. Exactamente. Y que era Herma, ¿no? Pero antes de Perón, todo el tráfico marítimo y jubial lo manejaban los ingleses. En la Argentina. Cae Perón, obviamente sabemos por qué cae Perón, y vuelve todo de a poco a manos extranjeras. Y después, con el consenso de Washington con Carlos Menem, cambiamos todo lo que era la proteína animal que salía por el Paraná, con la proteína vegetal de las hojas, que también sigue saliendo Paraná, con el mismo método. O sea, que no es algo nuevo esto. Ya de Rucinan Rocan, que viene con el tema de apoderarse del Paraná, y de los puertos. Por eso acá, en salir por arriba, decimos que estamos transitando la segunda década infame. Exactamente. Esa es la segunda... Ay, perdón. La segunda década infame, y lo peor que esta segunda década infame, la estamos sosteniendo desde un gobierno que, en teoría, tendría que ser nacional y popular, y luego estamos los peronistas. Entonces, ¿qué nos está pasando? A ver, ¿qué está pasando ahora? Nosotros tenemos, el que sigue manteniendo el canal de punta de hilo, donde el control de ingreso y egreso de toda la mercadería que sale por el Paraná y todo, lo tiene Uruguay, no lo tiene Argentina. Argentina, somos un país mediterráneo. Si no aceptamos eso, estamos en el horno. ¿No? Y los puertos de la Patagonia solamente están para sacar todo lo que son minerales y pesca. Porque si ustedes saben, puertos deseados, uno de los mayores puertos pesqueros que tenemos, yo estuve trabajando en puertos deseados, o sea que lo vi, nadie me lo cortó, vienen los buques poteros, que son los buques de cada mar, los merguceros y los tangoneros de camarón, descargan, automáticamente van a contenedores frigoríficos, vienen los buques descargueros y se llevan todos. Y hay una sola pescadería, muy chiquita, en Puerto Deseado, que el pescado que conseguí, o bien en el norte, o es el que sale de contrabando de puertos, los desechos que son chiquitos que no los tiene en la pesquera. Lo vemos en el puerto de Ushuaia. Nosotros, tú sabes que la merluza negra se produce en el mar Austral. La merluza negra que se consume en Ushuaia sale de contrabando, porque todo lo que se pesca se va para afuera. Y el pescado que consumimos en Ushuaia y en la provincia de Tierra del Fuego viene congelado de Mar de Plata y de Puerto Madre. Entonces, para que vean cómo se produce todo el saqueo de la proteína vegetal, de los minerales y de los pescados. O sea, todo está hecho, todo un tramado para desindustrializar a Argentina, que dependa del 100% de la extranjera. Nosotros no dependemos de la extranjera, ustedes lo saben, porque la minería lo poco que deja se lo sacan en impuestos y que se le regalan a las empresas mineras, y no producimos ni si no tenemos ni cirúrgica, ni industria pesada, ni cobrería. O sea, recién ahora, después de tantos años, en dicha constitución estamos haciendo chapa naval. Pero ustedes saben que yo trabajo en Tandanor y me topaba con las chapas hechas en Brasil. Entonces, ¿qué está pasando con la pesca? La pesca, a su vez, porque era el punto que íbamos a hablar, los buques pesqueros que saquean salen de China y de España. Somos los dos depredadores más grandes que tiene Argentina. Y Corea también y Taiwán. Pero los más grandes son estos. Salen del Pacífico hasta de China, se quedan en una zona pescando por las islas Galápagos, por lo que son las islas francesas, enfrente de Ecuador y Perú, que es una zona muy rica. Ahí se acercan buques factorías y cargan en los buques factorías directamente y sin tocar puertos. Los barcos no te tocan ningún puerto. Cargan combustible, los buques factorías le llevan comida, con trabajo esclavo, obviamente, porque por ahí los tripulantes vieron como en China, salen 300 días y ahí por 300 días se quedan arriba del barco sin volver a tierra. Bueno, después a su vez la pesca está considerada una de las mayores en este momento transportadores de drogas, ¿no? O sea, ¿qué hacen? También, perdóname que te interrumpa, Alejandra Portatadino, con ella estamos hablando, acá estamos en Salir por Arriba hablando de que mientras se dice que hay que salir a buscar dólares, buscan los dólares que le dan los que blanquean, pero en negro, vos estás contando, Alejandra, lo que se queda en puerto que también se contrabandea y lo que se contrabandea en alta mar, con barcos chinos o portugueses o de Corea, que ni llegan al puerto, lo hacen todo ese contrabando, no sé cómo se le llama, en alta mar. Sí, y nosotros, el tema, el mayor problema que después de, porque después de los pesos, los pesos migran, después de terminar ahí por las Galápagos, siguen bajando, pasan por el Estrecho de Magallanes, donde se han pasado flotas de 300, 400 buques pesqueros y siguen en la zona nuestra, que se ponen en el borde de exclusión, por ahí entran y bueno, de ahí saquean con el mismo sistema. Uruguay los provee de combustible a los buques factorías, ¿no? Y nosotros, lamentablemente, si bien podemos verlo, no tenemos los medios para atraparlos, o sea, no tenemos, la prefectura no tiene buques, son poquitos, estamos hablando de miles de kilómetros que hay que cubrir para agarrarlos, porque si te van. Entonces, es inconcebible que nosotros teniendo, astilleros SPI, que es privado, tenemos un astillero grande privado en condiciones de fabricar buques para la prefectura en Mar del Plata. Tenemos un astillero que es una sociedad anónima del Estado, como es Andanol, que tiene capacidades para fabricar buques. Tenemos Río Santiago, un astillero del Estado, que también tiene la capacidad de fabricar buques. O sea, tenemos las herramientas y las capacidades, no nos olvidemos que el Bahía Paraíso, que era un buque polar, fue construido 100% en Argentina, en la ingeniería argentina, antes de que los 90 que hicieran perchar todos los astilleros, en el astillero Príncipe Mengui. Nosotros nos olvidamos, los argentinos, que antes de los 90 teníamos astilleros Príncipe Mengui, astilleros Alianza, astilleros Anín, astilleros Astaza, astilleros Tandano, Río Santiago, astilleros Corrientes, y todos que fabricaban buques que exportábamos. Argentina exportó buques Alemania, Europa, la industria naval argentina era considerada de muy buena calidad. ¿No? Y lo que hicieron fue destruir la industria naval. ¿Por qué? Claramente estamos hablando de un sistema, ¿no es cierto, Alejandra? Es un sistema que responde precisamente a órdenes que recibimos de otros países para que no se haga. O sea, vos fíjate, Manessa, ¿por qué somos una colonia? Manessa, pero gobierna, ya lo sabemos, porque no puede ser que las decisiones que se tomen, acuérdense los vaivenes con Vicentín. Que sí que no, que sí que no, y está Vicentín. Después de haber estafado a Dios y a María tantísima. Y pasando a manos extranjeras, a Blancor. Exactamente, entonces ahí vos te das cuenta de que no somos un gobierno. O sea, tenemos un virrey, no un presidente. ¿No? Somos un virrey nato. Sí, 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 sí. Un, un, ¿cómo se llama? Ahora, más que un virrey nato seríamos un, un vir, una corona, sí. Eh, pero, no asumimos que somos una colonia, ¿no? Hay una negación, ¿y eso por qué? Pues manejan. El gobierno, manejan los medios, manejan la justicia, ya tienen el círculo cerrado. ¿Me haces acordar, Alejandra, de la consigna de Forja, eh, con Eche, Homero Manzi, Telepian, que decían, somos una colonia, queremos ser un país independiente. Exactamente, y hoy somos una colonia, tenemos que asumirlo. O sea, la, 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 para conseguir dólares, exportar materia prima, no industrializar. ¿No te llama la atención eso? Que lo primero que diga es, exportemos minería, exportemos, no, exportemos productos determinados, ¿qué vamos a hacer con toda la gente? O sea, Argentina va camino a la africanización, hicieron lo mismo en África, vamos a tener una clase muy rica, y después todos matándonos de hambre, siempre y cuando que no empecemos con las guerras triviales, matándonos entre nosotros, que también eso lo pueden llegar a provocar. Entonces ya con eso, destruyen a los países. Ya Mendoza se quiere independizar. Claro, o sea, vos fijate, el Congo, el Congo, el eco, el gobernador de Mendoza quería independizarse. Sí, todo, el Congo es riquísimo en minerales, en agricultura, mirá cómo está el Congo, Uganda, es riquísima en minerales, tienen coltan, tienen oro, tienen, tienen todo, y tienen agricultura. Alejandra Porta Tadino, nos va quedando un par de minutos, te hago un aporte, que vos nos devolviste, con un trabajo que apareció ayer en la mesa, a partir de Horacio Tetamanti, de la mesa, por la defensa del río Paraná, y el canal Magdalena, de la soberanía del río Paraná, y el canal Magdalena, nosotros estudiamos, nos vamos pasando materiales, y queríamos hacer eje, en este caso hoy, y por eso la convocamos a Alejandra, con el tema de la pesca, casi el 40% de todos los transbordos probables, ocurrieron en alta mar, y una de las zonas, donde más sucede esto, en el mundo, es en la Argentina, después está Perú, exactamente, la segunda, la primera está en la isla de, de las Galápagos, en las islas francesas, en el Pacífico, isla francesa en el Pacífico, el garajo tiene catecrania en el Pacífico, pero bueno, donde se hacen, están estimados 518 transbordos clandestinos, y acá en Argentina, en la zona del mar austral nuestro, es la segunda con 400 y pico de, de trasvases, en buques clandestinos, eso es lo que está pasando. Y uno de los más chores retos, dice el informe, del siglo XXI, será alimentar a más de 9700 millones de personas, para el año 2050, y muchas de esos alimentos, están en el mar, y esto necesita, legalización, soberanía, barcos que lo sostengan, una prefectura, bueno, un montón de cosas, que vos mencionaste, Ale, no nos queda más tiempo, como siempre, muchas gracias por tu informe, y nos seguimos encontrando, porque estas son las cosas, que no aparecen en los medios, pero que después, cuando salen a buscar dólares, y dicen, ¿dónde están los dólares? Endeudémonos más, no, si tenemos riquezas impresionantes, hay que justo diar. Es que no saben fabricar, o sea, tenemos políticos, que no saben ni fabricar un clavo, entonces, ¿qué vos le mostraste un clavo, y para ellos me falta tecnología? ¿Qué saben de fabricación? Ahí está, sonó el top, nos tenemos que ir, Alejandra, por tratarlo, muchísimas gracias, ingeniera, nuestra ingeniera, debe salir por arriba, un abrazo grande.